Música Me llamo Fernanda Zanabri Mi esposo se llamaba Edgardo de Lago Y un día como el de hoy, hace 17 años Venimos de un pueblo vecino aquí cerca de una fiesta El 16, o sea, hoy 8 de enero Regresamos en la tardecita aquí Él se acostó a dormir borracho, estaba tomando El 9 en la mañana yo me levanté Y me iba a poner a lavar Llegó un cuñado mío de los que mataron también Y me dijo, no vas a lavar, vas para Pibijay Y yo le dije, tú no me vienes a dar orden a mí Porque el que va a viajar eres tú Y Edgardo, tu hermano, que era mi esposo Él me dijo, no, nosotros no vamos a poder viajar La que vas a viajar eres tú Y yo le dije, no puedo Me dijo, sí puedes, yo te doy los pasajes Y él me dio los pasajes para que fuera a Pibijay A buscarle al papá que estaba enfermo y ya estaba mejor Bueno, se paró mi esposo de la cama y me dijo ¿Verdad? Ves tú, a buscar papá Y le dices a Alcachaco Lo llamas allá a Garrapata de Pibijay Que me mande la plata ahí Que es la plata de las esterillas ajenas Esas que yo llevé Yo le dije, en vez de ellos a ustedes Usted coge para Garrapata a buscar su plata Y usted coge para Pibijay a buscar su papá A los dos muertos Entonces ellos me dijeron Vaya usted Nosotros nos quedamos acá Entonces Bueno, yo acepté Y me fui Yo fui a Pibijay y recibí al señor Que era mi suegro Cuando veníamos de regreso Llegando a una finca que se llama El Bongo Iba un cuñado mío Que él está vivo en un caballo Y enseguida nos dijo Bueno, nosotros enseguida empezamos a gritar En ese carro Cuando cogimos la carretera para la San Basilio Venía un Toyota Rojo Es un muchacho que depende de aquí Vive en Pibijay Y él andaba haciendo carrera en ese carro Y empezó a parar el bus Cuando yo vi que él sacó la mano Y estaba parando el bus Yo dije, mira Lo que está pasando en Playón No es mentira Mira, ve Él está parando el carro Cuando nosotros nos bajamos El muchacho del bus paró Y nosotros nos bajamos Y el muchacho se tiró Y nos dijo Mis hermanos Acabaron con mi pueblo Se acabó mi pueblo Bueno Lloró él y nos hizo llorar a todos Y el muchacho del bus dijo Yo de aquí de San Basilio No paso ni de vaina Entonces Venían otras personas de aquí Y las mujeres Yo dije Vámonos a pie Entonces ellos dijeron Si se van las mujeres ¿Cómo no nos vamos a ir nosotros? Cogimos de potrero a potrero Y salimos aquí Cerca En frente de otra finca Cuando veníamos ahí Iba un hombre corriendo En un caballo Y le dijo Adonai Mataron a tu hijo Ella cayó Porteaba boca abajo en el suelo Entonces yo le dije A José Marchena Y al negro pote Cójanla Que yo ahora mismo Me voy a ver mis hijos Si están vivos o no Bueno, así fue Ellos la coyeron Y mejor dicho Cangala traían Entonces Lleguemos aquí Llegamos aquí Y encontramos el pueblo ardiendo Y encontré al hijo mío El mayor Como un penitente Llenito de sangre Donde había En un carro de mula Andaba recogiendo los muertos Bueno Entonces Cuando llegamos aquí Nos vamos Nos vamos Porque el pueblo está ardiendo Y esa gente Nada se le sabe meterse otra vez aquí Bueno, salimos Ya en la tarde Venía un camión Con los tres cajones De ellos Les dijimos Los meten en el cajón Y nos los traen aquí Al pueblo de San Basilio Que vamos para allá Bueno Así lo hicieron Cuando yo iba para allá Venía el hijo mío Corriendo Había dejado un caballo ajeno Que se llevó Y estaba Y bueno Nos dando gritos Nos abrazamos Dando gritos Nos fuimos al suelo Porque yo caí Mejor dicho Es más allá Ahí me paré Cuando ya íbamos metidos Venía un Toyota rojo Y nos amontonamos todos Bueno, ahora sí nos van a acabar Creíamos que eran ellos Entonces Eran conocidos nosotros Y nos dijeron Que ellos no eran paracos Que ellos venían a buscar Sus hijas aquí Y seguimos para adelante Nos fuimos para allá Para San Basilio Allá esperamos los muertos Y allá los enterramos Cuando yo llegué aquí Eran como las seis de la tarde Ese día Cuando yo me di cuenta Que mis hijos me tenían todos Hasta los largueros en mi cama Me los partieron Y los encontré Como unos loquitos Aquí yo no hallaba Ni para donde coger Corriendo Para todas partes Y yo veía a la gente Corriendo Para todas partes Me voy Nos vamos Y la que se repartió Y el pueblo quedó solo En el momento Ese otro día Yo vine aquí A los cuatro días A recoger mis chismes Y esto estaba solito Tenía un perro Y ese perro Cuando me veía Ese perro Quería era llorar Cómo aullaba ese perro Bueno Yo recogí mis chismes Y me fui Me puse a trabajar En Pibijay Para mantener Mis cuatro hijos Que me habían quedado El mayor El que iba a tener Dieciocho años Era el más grande Me puse a trabajar Después me fui Para Santa Marta De ahí me fui Para Barranquilla Llamé Una cuñada Mía Me dijo Yo le dije Dame razón De mis hijos Porque ellos Se me fueron de acá Porque la hija Hembra mía Ella quedó Que ella se desmayaba Ella estaba bien Y caía privadita A desmayar Entonces yo trabajé Fue para remedio De ella Y el alimento De mis otros hijos Y Me regresé otra vez Aquí A pasar trabajo Dispuesta a lo que fuera Pero yo quería Estar con mis hijos Porque ellos De aquí Con el nervio Que tenían Se iban para San Basilio Se venían Y entonces era peor Yo dije Yo me voy Si nos van a acabar Nos van a acabar Pero yo me voy Voy a atender Mis hijos Vine y los recogí A todos estos cuatro Y aquí estoy con ellos Ya ellos Se fueron Haciendo unos muchachos Y empezaron a trabajar Bueno Me ayudaron Y el que podía trabajar Ganarse su tiempo Bueno Se lo ganaba Y me ayudaba Pero Pasé trabajo Con mis hijos Aquí Porque ellos No los pude tener Yo allá Donde yo estaba La idea Era haberme quedado Por allá Por tanta Marta Y esas cosas Pero nada Ellos querían estar acá Y yo dije Bueno mijo Yo me voy con ustedes Y pase lo que pase Ojalá Dios quiera Que nos cuide Y no nos pase más nada Bueno Bueno nos venimos Después se apareció Uno por allá Haciendo reunión Y el día que venían Para acá Nos avisaban Nos mandaban avisar Que no tuviéramos miedo Porque iban a hacer reunión Bueno Ellos Ese palo Que está ahí Ahí se paraba Ese señor Que hasta lo mataron Un tal Esteban Él venía aquí Y hablaba así Con nosotros No que esto Y esto Una vez Yo le dije Usted que viene hacia aquí Ustedes vinieron A acabar con este pueblo Y van a venir Otra vez con la misma Me dijo No señora No se moleste Yo le dije No, no me moleste Y quieren todavía Que esté bien Con todo el daño Que nos hicieron Le dije yo Nosotros no venimos Aquí hace daño Yo cuando en esa época No vine Estoy ahora Pero estás con el mismo grupo Le dije yo Aquí ya no va a pasar Más nada Bueno Y gracias a Dios Así ha sido Porque No ha habido más Nada grave Pero acabaron con el pueblo Interamente Este pueblo quedó sin luz Se llenó de monte Nosotros veníamos aquí No conocíamos Porque estas casas Que han hecho ahora Estas casas no estaban Solamente las de Palma Y las que quedaron de Palma Porque las demás Las quemaron 22 casas que quemaron Y el pueblo Se cerró de monte Quedó pero lleno de monte Se metió un invierno Que nada más Estaba el caminito Por la mitad de la calle De los animales Para las fincas Y pasaban por aquí Yo fui a Barranquilla Trabajaba en una Andallán de un señor Se llama Guillermo Parece que se llama Bueno Trabajé unos meses Ahí y me dijo Una vez yo pasé Por el playón Estaba retornando la gente Y cuando nos vieron Esa gente Estaban en una esquina Y se perdieron corriendo Digo así señores Y así quedamos nosotros Le dije yo Así quedamos nosotros No podíamos ver Gente extraña Porque nos teníamos Que perder Bueno y él Me dijo Yo vi eso Y el Alberto Mario Que es el dueño De la finca Casa Nueva Iba con él Y entonces le dijo ¿Por qué la gente Aquí corre cuando nos ven? Entonces él Y que les dijo Lo que pasa Es que aquí les pasó Le hicieron una masacre A esta gente Que son tan humildes No, de ahí vinieron Y acabaron un poco Gente aquí Y eso es lo que Los tiene a ellos nerviosos Apenas están regresando Y así nosotros Cuando veíamos Gente extraña Nosotros nos perdíamos De las casas Nos escondíamos Y no hallábamos Ni para donde coger Ya más después Que ya Hemos quedado así Porque lo que nosotros Pasamos aquí Eso fue bien grande Uff Yo no quiero ni Acordarme de eso Porque como le digo Mis hijos no podían Estar donde yo estaba Entonces estaban Unos en Pibijay Otros en San Basilio Otro aquí Una que es tía de ellos Me llamó Estando ya en Barranquilla Me dijo Nana ¿Por qué no te vienes? Yo le dije ¿Qué está pasando Con mis hijos? No, gracias a Dios No les ha pasado nada Pero se la pasan caminando Están nerviosos Ellos se la pasan caminando Y A mí me dio un psicólogo Que debiera de venirse Para que usted esté con ellos Y siempre los aconseje Y yo dije Bueno, la que se va soy yo Así me muera del hambre Pero yo me voy Y me vine para aquí Bueno y Nos decidimos Yo hacer lo que podía hacer Aquí en mi casa Y ellos trabajando Cuando los buscaran Y en fin Así Nos combatimos Y ahí estuvimos Yo empecé a criar Mis animalitos Mis gallinitas Y eso Y no dejaba de vender Una cosa y otra En fin Así ya levanté mis hijos Cuando ya ellos empezaron A trabajar Me dijeron Mami ya tienes que estar Tranquila Nosotros vamos a trabajar Para ayudarte a ti Ya es que tú nos ayudaste Tú sola nos ayudaste A nosotros Yo trabajé en Santa Marta Porque ha sido la ciudad Que siempre me ha gustado Y trabajé Entonces me fui para Barranquilla También trabajé unos meses allá De casualidad Hoy me encontré Con la señora Que me dio la posada En su casa Está aquí Y esa muchacha Me brindó su casa Y allá estuve Como seis meses Entonces regresé Porque mi cuña me llamó Y me dijo que viniera Porque mis hijos Andaban caminando De un pueblo al otro Y eso estaba muy peligroso Me vine Y enseguida Mis hijos se aquietaron Aquí en la casa Mami tú nos hacías Muchas faltas Lo único que tenemos Es a ti Y tú nos haces Muchas faltas aquí Y yo dije Es verdad mis hijos Yo no salgo de aquí Así me muere el hambre Pero de alguna manera Hacemos para la comida Bueno ya después Yo fueron Trabajando una cosa Y otra En fin Mis hijos Ellos mismos Se han dado a barrer Ellos trabajan Para lo que sea Que los busquen Trabajan ellos Y por eso yo dije No me voy más a trabajar Yo a mis hijos No los dejo solos más aquí Porque si no los quiere Dios vuelve a pasar Otro aquí Que me lleven a mí primero Y me los dejen a ellos ¿Qué era lo que hacían En los otros pueblos Cuando los paramilitares Se quedaban acá Llenos de cerveza ¿Qué era lo que hacían? Ah ellos Cuando El día que se fueron Se llevaron a ese enfriador De Antonio Pote Se llama Él vivía aquí Él vive en las piedras Él no ha regresado más acá Entonces cuando Ellos como que Cocheron la vía De Para allá Para la carreta Por ahí Para allá Para la canoa Y esa gente Nos dijeron En Pibija Y ellos pasaron Tomando cerveza Y diciendo Que había carne fresca En el playón de Orozco Y mira que después Sabemos que Hicieron esa masacre Y mataba 27 personas Entonces Ellos mismos Dieron la propaganda Porque iban diciendo En el carro Y tomando cerveza Y tiraban las botellas Eso nos dijeron Los pueblos Por donde ellos pasaron Que ellos tomaban Las cervezas Se llevaron Con un enfriador Nuevecito Que ese muchacho Lo acabó de pagar Después Que ya estaba Desplazado Porque él debía El enfriador Y se lo llevaron Con cerveza Y gaseosa Que él vendía Aunque tenía Una tiendecita El muchacho Entonces ellos Iban diciendo Así Y se hicieron Y se hicieron Toda la bebida Listo Fernanda Sí Lo de los 17 años Que la frase Cada vez decía Dani ¿No la dijo? Sí Sí Hoy hace 17 años De que yo estaba Con mi esposo En San Basilio Y nos venimos 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 passionate buff Quase 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 Quase